¡Hola Libra! Hoy es domingo, 26 de noviembre de 2017 y quédate hasta el final del vídeo porque hay una importante novedad que tengo que contarte. Hoy te espera un domingo de reconciliaciones, arreglos sentimentales y regresos amorosos junto a una persona querida. No te dejes llevar por un impulso intempestivo y actúa siguiendo los dictados de tu corazón. No te fallarán hoy. Una persona joven te buscará y tal vez surja una bonita relación entre ambos. Estás iniciando una etapa de posiciones donde todo puede suceder de una forma afirmativa en tu vida. No te inquietes ni te atormentes por nada. Lo soñado se cristalizará. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para hoy. En si te sientes bien, y eso es lo más probable, disfrútalo a plenitud y no te quedes en casa sin aprovechar el día. Si padeces de algún problema de salud, la energía revitalizadora también te tocará. En el trabajo, date tu lugar. Si buscas empleo o mejorar tu condición actual, haz uso adecuado de todos tus conocimientos, experiencia y talentos y no te dejes persuadir por quienes tratan de utilizar temporalmente tu personalidad para lograr sus objetivos y lograr dejarte de lado. Así que hoy, inteligencia laboral. Toma nota ahora de tus números porque hoy te rigen el 13, el 32 y el 50. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, las reconciliaciones serán dulces si has estado algo distanciado, sentimental o físicamente de la persona amada. Hoy domingo te llegarán gratas noticias que te darán ese impulso que necesitabas para fortalecer esa relación que podías dar en peligro al mejor estilo de tu signo librano. Tu humor lo puede todo. Y ahora, la novedad que te comenté al principio. A partir de mañana, en la semana entrante, también te daremos los horóscopos semanales, tu predicción totalmente gratuita y semanal. Además, a partir del mes que viene también tendrás tu horóscopo mensual. De esa forma, nuestra intención es ampliar todo el espectro de tu vida y que puedas tener predicciones diarias, semanales y mensuales para que seas capaz de tomar las mejores decisiones en tu vida y encauzar hacia la felicidad. Lo único que cambiará, lo único que notarás cambiado, será que los números de la suerte y la fortuna que damos aquí en el horóscopo diario pasarán a estar en el semanal. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, a través de estudios astrológicos, que los números semanales tienen una efectividad mucho más elevada que los números diarios, que puede haber algún tipo de alteración, así que pasarán a estar semanalmente. De todos modos, no cambia absolutamente nada en nuestras predicciones y serán igual de abundantes como hasta ahora. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho porque no olvides que nuestra única intención es hacer que seas feliz a toda costa. Hasta mañana, Libra. Disfruta de tu día.